Hablábamos con Gabriel Dimeglio de Dorrego y yo recordé en la nota un libro de mi amigo Hernán Brienza que lleva por título El Loco Dorrego y también apareció hoy en nuestro programa un acierto total de la producción del programa Nicanor Parra que yo no lo había visto confieso que lo había visto en fotos pero nunca lo escuché hablar y la poesía que crea Nicanor Parra cuando aparece por primera vez nadie le cree mucho porque estaban acostumbrados a que la lengua popular no aparecía de manera tan descarnada tan directa como aparece en Nicanor por lo tanto los antipoemas por lo tanto entre Dorrego que no cumplía con los preceptos de su época por eso le decían El Loco Dorrego y Nicanor Parra que era un matemático que un día escribe unos poemas que nadie valora mucho porque eran los antipoemas y mucha gente cree que en lo solemne está la verdad y la verdad no está en lo solemne más bien en lo contrario más bien que si hay algo de verdad posible en la vida está en lo cotidiano no en el lenguaje alambicado no en ese plus que tiene lo serio para nada la verdad puede muy bien estar en la risa puede muy bien estar en todo aquello que es descontracturado por eso pienso en la poesía Nicanor Parra que cumplió 100 años y lo pienso como un poeta joven y como una poesía joven Dorrego y su desobediencia el general Paz por ejemplo no lo quería mucho a Dorrego porque consideraba que en fin que Dorrego no manejaba el ejército de la manera más profesional Dorrego fue exiliado Dorrego padeció todo hasta que lo fusilaran y que tuviera que mandar esas cartas tan conmovedoras poco antes de morir en un instante pero con esto quiero decir y termino queridos amigos sin un poco de locura sin ser irreverentes no podemos cambiar nada todos los que cambiaron el mundo desde la literatura desde el teatro desde el cine desde la filosofía por supuesto desde los movimientos sociales tuvieron ese ir contra la corriente esa mirada de ruptura esa mirada de no aceptar lo que otros dicen que hay que aceptar como palabra santa seamos rebeldes por favor seamos rebeldes me voy a pasear al perro voy a ver si le enseño también algo de rebeldía al perro gracias por elegir este programa nos reencontramos en 7 días que nos vemos en el próximo video